Guayana es tierra de oro, variedad y entretenimiento, es por eso que aquí en Guayanaín los llevaremos a conocer los mejores sitios de nuestra ciudad. Desde ya los invito a que interactúen con nosotros utilizando el hashtag Guayanaín. ¿Están listos? Yo soy Natacha Solórzano y desde el Hotel 286 comenzamos nuestro recorrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos buscando las vacaciones aquí en Brasil y nadie nos invitó. No sabíamos que aquí tenían muchos lados� turísticos y es por eso que nos decidimos ir hasta aquí con la familia toda. ¡Qué bueno! Muchísimas gracias. 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 En compañía del catamaran, queda bien en compañía, él no te va a acompañar, tú te vas a montar encima, te vas a meter adentro. Rafael, Rafael, Rafael. Ahorita digo recorrido, hola recorrido. Ríete como que te contó un chiste, algo así tipo mi Venezuela. Sí, pero no tanto. Pero no abre tanta la boca. Gracias.